¿Qué pruebas se hacen a partir del segundo trimestre? Es importante ya en este segundo trimestre que tengas una buena relación y una confianza con tu ginecólogo, que establezcas una buena sintonía para poderle comentar todas las dudas que te vendrán, más todas las que te ocasionarán la gente externa. Y en este segundo trimestre vamos a determinar que la madre está bien. Ya hemos determinado el embarazo que estaba bien y sin riesgos al principio, ahora vamos a ver que tus tensiones están bien, que tu peso está siendo el adecuado y que manejas bien el azúcar con un test que se llama test de O'Sullivan, que nos dirá si tienes diabetes gestacional o no. Lo siguiente será una ecografía de control del crecimiento del bebé en torno a semana 30-34, en el que veremos que los bebés que están por fuera del rango en estos percentiles son o muy grandes o muy pequeños y entre los dos rangos, entre el percentil 90 y el percentil 10, está el crecimiento normal de bebés. El 50% sería la raya de medio para determinar bien el carril de crecimiento en el que estará el bebé en las futuras semanas. Gracias. 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 Gracias.